Comarcalcv.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Uñol. Como siempre comenzaremos con nuestra lectura de titulares. Recordamos el calendario fiscal para este año 2022 del Ayuntamiento de Uñol. Publicado el proyecto de adición de un tercer carril en el tramo de la A3 entre Uñol y Chiva. Cheste presenta el Festival de Arte Urbano Grafitea en Fitur. El Ayuntamiento de Cheste convocará una oferta de empleo público en el marco de la reciente Ley de Interinos. Chiva declara el 2022 Año Morea en homenaje al pintor chivano José Morea fallecido en 2020. Detenido un joven de 26 años por profanar varias tumbas en Cheste. Y por último en el apartado deportivo entrevistaremos a Vicente Ricarte, presidente de la ALFT, por la última tirada que celebró la asociación el pasado domingo. Comenzamos ahora a ampliar nuestra información. La Concejalea de Hacienda y Recaudación del Ayuntamiento de Uñol informa del calendario fiscal previsto para este año 2022 en la localidad. Hay tres periodos de pagos diferentes, del 1 de marzo al 2 de mayo, del 1 de junio al 1 de agosto y del 15 de julio al 3 de octubre. En el primer periodo de pago el contribuyente pagará del 1 de marzo al 2 de mayo la tasa de recogida de basura, el suministro de agua potable, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y los vados. En todos ellos se cargarán las domiciliaciones el 2 de mayo. El segundo periodo de pago será del 1 de junio al 1 de agosto. Ahí deberá pagarse la tasa de tratamiento de residuos sólidos. Los cargos domiciliados se fraccionan en dos, el 1 de julio el 50% y el 1 de agosto el restante 50%. Y por último, del 15 de julio al 3 de octubre deberá pagarse tres impuestos. El de bienes inmuebles urbana, el de bienes inmuebles rústica y bi y el de actividades económicas, el IAE. Los cargos domiciliados serán efectivos el 3 de octubre en estos impuestos a extensión del impuesto sobre bienes inmuebles urbana, que los cargos domiciliados se harán el 50% el 1 de agosto y el otro 50% el 3 de octubre. Todos los que deseen hacer algún trámite pueden hacerlo accediendo a la página web www.sede.dival.es, apartado oficina tributaria. También pueden acercarse a la oficina de recaudación en el Ayuntamiento de Buñol o llamar al 96 250 0151. Las domiciliaciones surtirán efecto las realizadas hasta un mes antes del cargo en cuenta. Será indispensable aportar justificante de titularidad de la cuenta bancaria, la libreta, recibo o certificado de cuenta y DNI con autorización, en caso de no ser el titular de la cuenta. Hablamos ahora de infraestructuras, ya que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA, ha publicado el proyecto de trazado de acondicionamiento y tercer carril por calzada en la autovía A3 tramo Buñol-Chiva. La longitud de la actuación es de 9,1 kilómetros y el presupuesto estimado asciende a 44 millones de euros. El objeto del proyecto es adecuar las características del tramo, tanto geométricas de seguridad como operativas, a las de los tramos adyacentes y es acorde, por otro lado, con la mejora de la capacidad y conectividad de la autovía A3 en el entorno de Varencia. Además, la actuación supondrá una mejora del nivel de seguridad vial en todo el tramo, del nivel de servicio y de la accesibilidad territorial. El proyecto contempla las siguientes actuaciones. Variante de Buñol, puntos kilométricos 316 más 900 A319 más 285. Cabría destacar que la calzada sentido Varencia se independizará de la actual plataforma discurriendo por el sur de esta, de forma paralela y separada de esta una franja media variable de unos 50 metros. En la calzada sentido Norte se aprovechará la actual plataforma, de tal manera que el viaducto existente al inicio del tramo será utilizado para albergar la mencionada calzada y no tener que construir uno nuevo. Ampliación a tercer carril, puntos kilométricos 319 más 285 A328. La ampliación del tercer carril en este tramo se hará a costa de la mediana o por exterior de la calzada en aquella zona donde la mediana es muy estrecha. La mayoría de las estructuras existentes en el tramo están preparadas para la ampliación del tercer carril, por lo que la afección a las mismas será mínima. Por último, se acometerán las actuaciones necesarias para adecuar los enlaces a la nueva realidad, con los objetivos de la mejora de la funcionalidad, la seguridad del usuario y de la capacidad. Nos vamos ahora a Cheste, ya que el pasado viernes 20 de enero, la Concejalía de Cultura presentó en la Feria Internacional de Turismo FITUR en Madrid el Festival Internacional de Arte Urbano Grafitea Cheste, para dar a conocer a la localidad como museo al aire libre y potenciar su atractivo turístico-cultural. La Concejalía de Cultura, María Ángeles Llorentea, hizo una ponencia para poner en valor esta iniciativa, con seis ediciones a sus espaldas. Lo que pretendemos con Grafitea es generar un espacio de arte al aire libre, democrático y público, con voluntad didáctica y pedagógica, ya que es una herramienta importante para la formación cultural del pueblo y, por ello, ha contado siempre con la vinculación de los centros educativos. Tenemos ya más de 100 intervenciones murales de temáticas diversas, a cargo de más de 80 artistas nacionales e internacionales, que han convertido espacios degradados en obras de arte. Por todo esto, Cheste forma parte de la Red de Arte Contemporáneo en la Comunidad Valenciana y en el 2020 el festival fue reconocido como Mejor Iniciativa Cultural en los premios al Buen Gobierno de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, explicaba la concejala. En la presentación también intervino el responsable de la web y las redes sociales del festival, Pedro Verdejo, que explicó las últimas novedades y mejoras realizadas en material de comunicación y el responsable de la empresa de las rutas guiadas, Tarasca Turismo, que incidió en la importancia del diseño y la promoción de estos recorridos para atraer a visitantes a la población. El Ayuntamiento ya ha editado cinco guías del festival, ha instalado códigos QR en todas las obras, ha creado la página web grafiteacheste.com y perfiles en redes sociales y organiza rutas guiadas por profesionales durante todo el año. Tal y como os explicó en Fitur, la séptima edición de Grafiteach este 2022 ya está en marcha y se presentará el próximo mes de mayo en el Centro Cultural del Carmen, siguiendo con la iniciativa de establecer sinergias con espacios culturales valencianos en cada edición. En 2021, Grafitea formó parte del reconocimiento a Josep Renau, que impulsó el IBAM, y la próxima edición incluirá un homenaje a otro importante artista valenciano, Josep Segreyes. Además, seguirán adelante las últimas acciones reivindicativas incluidas en el festival, Muros Conscientes y Feminist Art. Hablamos ahora de empleo, ya que según ha informado el concejal de empleo de Cheste, José Vicente Guijarro, tras la publicación en el BOE de la Ley para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, que entró en vigor el pasado 30 de diciembre de 2021, el Ayuntamiento deberá publicar una oferta con las plazas de carácter estructural que hayan sido ocupadas de manera temporal e ininterrumpidamente al menos los tres años anteriores, al 31 de diciembre de 2020. Según apunta Guijarro, el sistema de selección será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un 40% de la puntuación total. El sistema de concurso-oposición puede traer numerosos beneficios, tanto para el Ayuntamiento como para sus trabajadores y trabajadoras. Además, la ley contempla una compensación económica para el personal funcionario interino o el personal laboral temporal en activo que no supere el proceso selectivo. Ha apuntado el concejal. Tenemos de plazo hasta el 1 de junio de 2022 para publicar la convocatoria y los procesos de selección que abramos deberán estar finalizados antes del 31 de diciembre de 2024. El concejal de Empleo ha remarcado que el proceso que se va a iniciar en el Ayuntamiento de Cheste debe hacerse conforme a la actual normativa, que establece unos límites a la promoción interna de las personas funcionarias. El 25% de las plazas de acceso al funcionariado estarán reservadas para trabajadores y trabajadoras que ya formen parte de la Administración. Estas personas candidatas deben pertenecer al subgrupo o grupo profesional inmediatamente inferior al ofertado, aunque el límite dependerá de la escala a la que quieran acceder. En la subescala técnica se reservará el 25% de los puestos a la promoción interna y para acceder a ellos será necesario tener titulación superior y una experiencia de al menos 5 años, además de superar las pruebas. En el caso de la subescala administrativa, las personas interesadas deberán poseer titulación de bachiller o equivalente, así como la misma experiencia mínima de 5 años y superar también las pruebas pertinentes. Por otra parte, cualquier proceso de promoción interna llevado a cabo en el Ayuntamiento debe tener muy presente la igualdad entre mujeres y hombres y evitar cualquier tipo de discriminación por género, ha detallado Guijarro. El Ayuntamiento de Chiva aprobó en el Pleno de ayer martes declarar 2022 como Año Morea, un homenaje a José Morea, el célebre pintor chivano fallecido en 2020. El Edil de Cultura Héctor Tarín defendió la moción a la que se sumaron de manera unánime todos los grupos municipales y en la que aseguró que el nombre de José Morea ha ido íntimamente ligado al de Chiva, tanto a nivel nacional como internacional, y añadió que su potente figura como artista plástico y su reconocimiento mundial jamás fueron obstáculos para reivindicar sus orígenes chivanos. El concejal afirmó que ha sido una figura relevante en la renovación del lenguaje pictórico del siglo XX, con una producción nómada que destila una libertad de creación propia y de sus viajes vitales, reivindicando lo atávico y sus raíces rurales, su amor por la tierra, la agricultura o las personas de su pueblo. Su relación con Chiva y nuestras costumbres han quedado reflejadas en muchas de sus obras, siendo así un muy buen embajador de nuestra indiosincrasia chivana. Sicilia, Catania, Sao Paulo, Madrid, Barcelona o Valencia son algunos de los rincones del mundo donde se ha expuesto parte de la obra del carismático pintor de Chiva, José Morea. En noviembre de 2020, Morea falleció a los 69 años de edad y como homenaje postumo, el Ayuntamiento de Chiva ha acordado en pleno ordinario declarar este 2022 como Año Morea. El objetivo del consistorio es programar toda una serie de actividades culturales y divulgativas con la figura del artista y su prolífica producción como hilo conductor, así como declararle hijo predilecto y poner una calle en su nombre. Por último, en clave de sucesos, les contamos que la Guardia Civil ha detenido a un joven de 26 años acusado de profanar varias tumbas en el cementerio de Cheste y de coaccionar mediante una pistola falsa a un hombre con el que vivía para que la ayudara haciendo labores de vigilancia en el Campo Santo. Según han informado este martes Fuentes de la Benemérita, la detención ha sido posible en el marco de la operación Dovecose, iniciada el pasado 8 de enero a raíz de una denuncia sobre la profanación de varias tumbas en el cementerio de Cheste, donde incluso se encontró un ataúd abierto que dejaba a la vista el cadáver. La noche anterior se había recibido una llamada telefónica en el Centro de Coordinación y Emergencias de la Generalitat Valenciana, en la que un hombre manifestaba que estaba presenciando como unos jóvenes intentaban forzar la entrada del cementerio de Cheste. Los agentes de la Guardia Civil de Ribarroja inspeccionaron el lugar de los hechos e iniciaron unas investigaciones que les llevaron a efectuar un registro en el domicilio en Cheste de la persona que había hecho la llamada, donde encontraron más de 50 objetos funerarios y una pistola simulada. El objetivo del presunto autor de los hechos era sustraer el mayor número de objetos valiosos de las tumbas y de los cadáveres, y para conseguir sus fines llegó a coaccionar a otro hombre con el que convivía, usando una pistola simulada para que le ayudase haciendo labores de vigilancia en el cementerio. La Guardia Civil de Ribarroja ha detenido a un hombre de 26 años de nacionalidad española por los delitos de robo, coacciones y contra los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos en Cheste, y las diligencias se han pasado a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Requena. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chivo. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com 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 Cada jueves en tu kiosco Y en Internet. Tres V dobles. Tocomarca.com Hoy un clic. El nuevo diario digital de la olla de Buñol Chivo. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web. Tres V dobles punto hoy un clic punto es. Hoy un clic. El medio digital de la comarca para tu información. Abrimos ahora en el apartado deportivo, apartado de entrevistas, para recibir a Vicente Ricarte, presidente de la ALFT de Buñol. Ya que el pasado domingo la asociación realizó una nueva tirada en el campo de tiro los cohetes de Buñol. Vicente, buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Buñol. ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Cómo ha comenzado esta nueva temporada de este año 2022? Pues este año hemos empezado con mucha prudencia y mucha emoción al mismo tiempo. Porque el año pasado solo pudimos hacer de un total de nueve tiradas tres y este año pensamos que vamos a poder desarrollar todo nuestro calendario. Muy bien. Entonces el domingo empezamos nuestra primera tirada de Hunting Fiel Target, que son unos palabrejos en inglés que resumidos en castellano es una simulación de escenas de caza. Y la verdad que fue muy divertida y muy interesante pese al enorme frío que hacía ahí arriba en el campo de tiro los cohetes de Buñol. Sí. ¿Qué tipo de rifles se utilizan en esa modalidad? Pues mira, tenemos dos categorías. Tenemos la categoría PCP, que son modernos, son rifles modernos de ahora, pero que datan desde el siglo XVI, que es aire precomprimido en un depósito. Estos no utilizan muelles, sino que llevan un depósito en el que el aire precomprimido, mediante el accionamiento de una palanca y del gatillo, suelta una cantidad de aire y se produce el disparo. Y luego la categoría de muelle clásica de toda la vida, que todo el mundo conoce y que son muy sencillos. O sea, es abatir un cañón, eso acciona un resorte y se carga el perdigón y se puede ya disparar. ¿Y cómo se desarrolló el día? Pues el día muy frío, pero a la vez muy interesante porque apenas tuvimos viento. Una de las grandes dificultades para tirar con aire comprimido es que la escasa potencia que tienen las armas de aire en comparación con lo que serían las armas de fuego, hace que el cálculo de la trayectoria del tiro esté muy afectado por el viento y tengas que estimarlo. Como no hubo mucho viento, pues fue una delicia porque donde apuntabas y con apenas correcciones, si tenías un poquito de pulso, le dabas. Claro, claro. ¿Y nada, tenéis previstas próximas tiradas en fechas cercanas? Nosotros, mira, este año la Asociación Levantina de Fiel Target, junto con otra asociación en Seraco, que son los amigos del aire comprimido de Seraco, hemos combinado nuestros calendarios de manera que en total, entre las dos asociaciones, vamos a tener durante el año 2022 20 tiradas, lo cual nos va a dar una cantidad de tiradas y de modalidades increíble. Lo nunca he visto. Además que sí, además que sí. No tenemos todavía ninguna fecha, ¿verdad? Sí, la nuestra, o sea, este domingo próximo tienen en Seraco, en el pabellón deportivo de Seraco, una tirada de modalidad Benreich, el domingo, por la mañana. Y nosotros nos vamos a ir ya al mes de marzo, que tengo que decir la fecha exacta, creo que era la primera semana del mes de marzo. Muy bien. ¿Y nada que deben hacer los interesados en participar y también en apuntarse a esta asociación? Pues es muy fácil. Pueden entrar en nuestra página web, simplemente tienen que ver ALFT, Asociación Levantina de Fiel Target, y ahí tienen cómo comunicar con nosotros. También les puedo dar mi teléfono móvil, Vicente Ricarte, 629-953-761. Y pueden hablar conmigo para cualquier duda, cualquier pregunta, en fin, todo lo que necesiten saber sobre nuestro deporte. Muy bien. Ya para terminar con nuestra entrevista, Vicente, ¿quieres añadir alguna última cosa más? Pues sí, como siempre, agradecer enormemente el apoyo del Ayuntamiento de Puñol a nuestro deporte. Llevamos desde el año 2008, parece mentira, han pasado ya 14 años. O sea, el apoyo del Ayuntamiento es vital, y de su concejalía de deportes, por supuesto. O sea, que agradecerlo desde la ALFT no podemos más que estar muy agradecidos. Muy bien, Vicente, pues muchas gracias por habernos atendido y esperamos que salgan bien esas próximas tiradas. Pues sí, muchísimas gracias, y nada, estamos a vuestra disposición. Muy bien, Vicente, hasta pronto. Hasta pronto. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. Momento ahora de mirar al cielo y conocer la previsión meteorológica para las próximas horas, gracias a nuestro compañero Conrado Hortelano, desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Buenos días, desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 4 grados positivos, hoy es la máxima de 11. A primera hora de la mañana la humedad también está del 94% y el viento de 10 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de miércoles 26 de enero, toda apunta que tendremos cielos con nubosidad variable y las temperaturas, tanto máximas como mínimas, no experimentan grandes cambios. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca. 4 grados hemos tenido a Buñol, al Parque Eólico, a Chiva y Cheste. 6 a Godilleta, Turís y Calicanto. Y 4 grados positivos a Loriguilla y Reba. La ni pasada la temperatura mínima ha sido de 4 grados positivos, hoy es la máxima de 11. A primeras horas del matí, la humedad también está del 94% y el 20 de un kilómetro por hora. El pronóstico para la jornada de 8 dimecres, 26 de enero, toda apunta que tendremos a la nubosidad variable y las temperaturas tan máximas como mínimas no partirán cambios significativos. Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones. 4 grados han tenido a Buñol, al Parque Eólico, a Chiva y Cheste. 6 a Godilleta, Turís y Calicanto. Y 4 grados positivos a Loriguilla y Reba. Y de momento esto es todo desde el Observatorio de la Comarca de Buñol. Bon día y hasta luego. Llegamos al final de nuestros servicios informativos y lo hacemos con la lectura de comunicados. La cooperativa de Buñol informa que ya ha comenzado a repartir el aceite en horario de 9.40 de la mañana a 12.30 de la tarde, de lunes a viernes. Por otro lado, recuerdan a los agricultores que venden sus cosechas que la fecha para sacar el rejepa es del 1 de febrero al 30 de marzo. Ya se puede pedir cita en la oficina de Chiva. El Ayuntamiento de Buñol informa que ya está abierta la encuesta para que todos participemos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio. Deben acceder a la web buñol.es y en el apartado Participa, pinchar el enlace de dicho Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Ahí explican dicho plan y al final hay un enlace donde acceder y rellenar la encuesta totalmente privada. La falla Reyes Católicos y Adyacentes de Buñol comunica que va a realizar su presentación fallera el 5 de febrero a las 6.30 de la tarde, en el Teatro Monte Carlo. La fallera mayor para el ejercicio 2021-2022 es la señorita Laura Gallego Spert. Se compra anteriores antiguos de 1940 a 1965, también álbumes de cromos antiguos. Todo aquel que cuente con ello puede ponerse en contacto a través del 722 34 17 76. Tras la lectura de comunicados ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal. Como siempre, más información en próximos boletines o en nuestra página web radiotv.buñol.es. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!